The Killer Rhythm Ahora yo sé que tú no eres mía Pero me hace mucha falta Tus besos, tu labio, tu olor Y el sexo en la cama Yo sé que yo cometí mis errores Pero mami yo quiero que tú me perdones Para que veas que conmigo hay muchas cosas diferentes Y yo lo que quiero es que seas muy paciente Para hacértelo en la cama Como la primera vez que tú me diste llama Y yo lo sé que no eres mía Pero tu beso me hace falta El calor de tu cuerpo y mucho, mucho, mucho sexo en la cama Y yo lo sé que no eres mía Pero tu beso me hace falta El calor de tu cuerpo y mucho, mucho, mucho sexo en la cama No sé mami que tú piensas En ese día que yo te dije a queca La nota me explotaba mientras tú te desnudabas Solamente tú querías llegar a la cama Sexo con placer Eso es lo que tú quieres Eso es lo que tú quieres Ay mujer Sexo con placer Eso es lo que tú quieres Ay mujer Que te vuelvas loca y te olvides de él Soy el que tú quieres, no lo vayas a esconder No te puede contener con el roso de mi piel Y esos labios tuyos que saben a miel A mí te lo que tú quieres ser mía No lo niegues Que te tengo al día Déjate llevar Si en mí confías Dime si en mí de qué tu vida sería Dímelo bebé Y yo lo sé que no eres mía Pero tus besos me hacen falta El calor de tu cuerpo Y mucho, mucho, mucho sexo en la cama Y yo lo sé que no eres mía Pero tus besos me hacen falta El calor de tu cuerpo Y mucho, mucho, mucho sexo en la cama Oye Esto le pasa a cualquier ser humano Las cosas pasan y nosotros seguimos para adelante Pero sin pensar en el mal A mí te lo que tú quieres ser mía Oye Lumar Doble M Y como siempre Prezi Be the motherfucking game Oye Presidente Récord Bardo Pequeñita J R15 J